Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Tolga Sartas y Zeynep Mayrug se comprometieron después de cinco años de estar juntos y hoy se casaron. Las primeras imágenes de la boda, que llamaron mucho la atención en las redes sociales, presenciaban literalmente un desfile de famosos nombres populares como Gulkan Engin, Oskursevik y Engin Ayurek estuvieron entre los invitados destacados de la boda, a la que asistieron muchos nombres famosos del mundo del arte y la moda. Sin embargo, algunos detalles que se conocieron más tarde sobre la boda sorprendieron a todos. Al parecer, Tuva Boyugustun estaba entre los invitados a la boda. Aunque el actor afirmó que asistiría a la boda, cambió de opinión en el último momento y no asistió a la boda. Este hecho despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Tolga Sartas y Zeynep Mayrug se casaron hoy después de cinco años de relación. Las primeras imágenes de la boda, que llamaron mucho la atención en las redes sociales, presenciaban literalmente un desfile de famosos nombres populares como Gulkan Engin, Oskursevik y Engin Ayurek estuvieron entre los invitados destacados de la boda, a la que asistieron muchos nombres famosos del mundo del arte y la moda. Sin embargo, algunos detalles que se conocieron más tarde sobre la boda sorprendieron a todos. Al parecer, Tuva Boyugustun estaba entre los invitados a la boda. Aunque el actor afirmó que asistiría a la boda, cambió de opinión en el último momento y no asistió a la boda. Este acontecimiento despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas y provocó muchas especulaciones. El hecho de que Tuva Boyugustun no asistiera a la boda molestó a muchas personas a las que les gustaba Engin Ayurek y Tuva Boyugustun. Los fanáticos que siguen de cerca la relación de la pareja quedaron sorprendidos por este desarrollo. Según las acusaciones, últimamente entre Engin Ayurek y Tuva Boyugustun hay frialdad, no amistad. La felicidad de Tolga Sartas y Zeynep Mayrug encontró una amplia cobertura en las redes sociales junto con los nombres famosos que asistieron a la boda. Sin embargo, la inesperada decisión de Tuva Boyugustun fue uno de los temas más comentados después de la boda. Tolga Sartas y Zeynep Mayrug se casaron hoy después de cinco años de relación. Las primeras imágenes de la boda, que llamaron mucho la atención en las redes sociales, presenciaban literalmente un desfile de famosos. Se afirma que la razón de esta frialdad es que Engin Ayurek dijo por última vez que ha estado interesado en Tuva Boyugustun durante muchos años. Se afirma que tras esta confesión de Engin Ayurek, la amistad entre ambos tomó una dimensión lejana. La felicidad de Tolga Sartas y Zeynep Mayrug encontró una amplia cobertura en las redes sociales junto con los nombres famosos que asistieron a la boda. Sin embargo, la inesperada decisión de Tuva Boyugustun, y las acusaciones entre ella y Engin Ayurek estuvieron entre los temas más comentados después de la boda. Este desarrollo, que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas, también tuvo una gran repercusión entre los fans del dúo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.